hola chicos hoy les traigo un vídeo tutorial sobre cómo crear una cintura muy fácil y sencilla bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página llamada panzoid ok una vez aquí pinchamos el primero nos vamos al menú donde están los cuadritos luego creations una vez acá pueden observar que tenemos que tenemos varias plantillas que pues son hechas por la comunidad y pues las ponen acá vamos a escoger vamos a hacer la que vieron al principio de este vídeo ok le damos aquí en open esperamos un momento de cargue pinchamos el ojito para poderlo ver reproducimos como pueden ver ese es sencillo lo único que tenemos que hacer es modificar cambiar el nombre vamos acá para cambiar la resolución como pueden observar este de 4k 2k 1080 y la más pequeña 240 yo lo dejare en 1080 subir esto a 60 tal vez pueda verse un poquito mejor luego nos vamos acá al cubito buscamos los objetos texto creo que son dos si acá están y si solo estos ahí modificamos el primero ok le pondré mi nombre más bonito enter ok modificamos el segundo ponemos oscar enter como pueden observar ya se ha cambiado reproducimos entonces vamos a ver con esta opción es muy sencillo crear intros podemos poner lo que queramos por ejemplo bienvenidos vamos a ver con esta opción es muy sencillo crear intros modificamos el segundo bienvenidos enter y reproducimos como pueden ver es lo más sencillo que puede haber yo lo dejare como estaba con el mi nombre oscar enter a ver como quedo bueno acá podemos cambiar el audio si queremos dando clic en select pero lo personal yo lo dejaré así bueno acá en la flechita de descarga le damos a star video render esto tardará esto tardará unos dos tres minutos a lo mucho bueno dependiendo tu máquina verdad puede que más puede que menos este yo pausare un momento el video para que no se haga tan largo verdad ok ya casi ya casi y ya casi y ya está bueno ahora únicamente download your video ok esperamos un momentito y acá está guardar archivo aceptar como pueden ver ya se descargó nos vamos a la carpeta que lo contiene y acá está reproducimos y este es el resultado final ok chicos como pueden ver ahí quedo nuestro video espero les haya gustado les haya servido de algo y cualquier cosa no duden en comentar bye